La rinocinusitis no es otra cosa que la inflamación de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales. El nombre correcto de la enfermedad es este, rinocinusitis, y puede ser aguda o puede ser crónica. La fase aguda, pues una simple gripa puede inflamar la mucosa de la nariz, nos puede inflamar la mucosa de los senos, darnos dolor, darnos exceso de moco. El problema es cuando nos enfermamos frecuentemente de las vías respiratorias y por alguna razón, pues este moco que se queda ahí en los senos paranasales se va quedando estancado, va haciendo reacción de inflamación y el paciente tiene en forma crónica, o sea, más de tres meses, procesos inflamatorios de la nariz y de los senos y se convierte en una rinocinusitis crónica. Primero se queja de obstrucción en la nariz, ya sea de un lado o de los dos, pero siempre se queja de que tiene congestión o que tiene obstrucción. Puede ser matutina, o sea, levantarse, puede ser vespertina, puede ser que en la noche no lo deje respirar correctamente, la obstrucción, el color del moco, el aumento de esas secreciones, que puede ser a lo mejor el aire acondicionado de su trabajo, o un polen, o una planta, o cosas tan comunes como el polvo casero. En su casa llega a su recámara y hay ahí, pues a lo mejor polvo de la casa, ácaros, restos de algún mosquito, mosca, cucaracha, ¿no? Y esa mezcla es la que hace que el organismo reaccione. O bueno, lo más común que son los problemas infecciosos. Las virus y las bacterias hacen que muy fácilmente las mucosas se inflamen y que nos dé ese exceso de secreciones. Y hablando del dolor, como que fuera un dolor en máscara, porque duele la frente, duele la parte interna de los ojos, como si el paciente estuviera poniendo una máscara, la parte interna de los ojos y los pómulos. Y que se empeora ese dolor cuando el paciente se agacha o se levanta y es, pues, mucho más fácil que tenga la molestia dolorosa con esos movimientos. Otro de los síntomas que a veces es cardinal para los pacientes son los problemas de ronquido, que muchos de ellos tienen problemas de ronquido porque, pues, están congestionados tanto tiempo que los cornetes y el velo del paladar vibran mucho y es otro de los síntomas por los cuales los pacientes llegan al consultorio. Lo primero que hay que hacer realmente es una revisión por el otorrinolaringólogo, el cual debe revisar la nariz, cómo está, cómo está el septum o tabique nasal, que es lo que divide la nariz en dos partes por dentro, cómo están los cornetes, si encuentra que la secreción viene de alguna de las salidas de los senos paranasales y el estudio, pues, que es característico para esto es la tomografía computada simple. Es una radiografía que nos hace muchos cortes pero que no necesita realmente medios de contraste ni nada. El primer tratamiento, y esto es muy importante, pues, es tratar de descongestionar la nariz, que el moco drene fácilmente. Si tenemos un antecedente infeccioso, tratarlo con un antibiótico en forma adecuada, con la cantidad de días que es importante. Entonces, primero le damos un tratamiento médico, descongestivos, antiinflamatorios, antibiótico, y después, ya que superó el cuadro agudo, le pido una tomografía computada simple. En la consulta de revisión, pues, podemos revisar esa tomografía y ver si hay un evento mecánico que esté obstruyendo la nariz. Ahí muchas veces es cuando decidimos un tratamiento quirúrgico, como corregir el septum nasal, los cornetes, cambiar la forma externa de la nariz, porque a lo mejor tuvo una fractura, o dar tratamiento médico, porque a lo mejor es un paciente alérgico, que va a requerir el uso de un antihistamínico, descongestivos nasales, de que visite al alergólogo para ver si requiere alguna vacuna. Lo más importante es cuidar los cuadros agudos. Aquí la automedicación es de lo que más ha dañado a estos pacientes, porque era muy fácil antes comprar un antibiótico cualquiera en la farmacia, se lo tomaban dos días, se sentían bien, lo dejaban. Entonces, cuidar mucho esos cuadros agudos de infecciones virales, o de infecciones bacterianas, y tomar el medicamento en orden, para que pronto pueda salir uno de esos cuadros. ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable, busca al médico más cercano de la especialidad que necesitas, y listo. Medicable App. Un mundo de posibilidades para tu salud. Disponible en Google Play y App Store. Un mundo de posibilidades para tu salud.